Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de la tienda gente, estamos a 14-15 de diciembre del 2022 Teóricamente tiene que llegar MrBeast, que aquí lo tenemos MrBeast, el MrBestia chavales, pues nada, por aquí tenemos ya las dos skins Así que vamos a ver todo esto, si compráis alguna cosita gente, súper agradecido Si utilizáis mi código, ROESCON2SYT para comprar la nueva skin de MrBeast Cualquier cosita, que os agradecería muchísimo, gente, si os gusta el vídeo, dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno, vamos a ver las cositas por separadas Vale, vamos a ver todo por separado y luego vamos a ver los lotes, cuánto cuestan, ¿vale? Entonces, por aquí, skin de MrBeast, la skin original O sea, que hay otra, pero la otra no, al menos, no me gusta mucho Bueno, pues MrBeast que trae dos estilos Está bien, está bien, está, very nice, very nice Bueno, pues cuesta 1200 pavos, la verdad es que está más baratita de lo que pensaba Luego, piquito, 500 pavos, destructor de MrBeast Pico que trae estilo de color amarillo y estilo de color azul Y seguimos con el gestito de MrBeast, despilfarro de MrBeast Ahí, soltando los billetes Vámonos, quién pudiera, ¿eh? Bueno, 400 pavos que cuesta este gesto Y luego, pues, el envoltorio este de patrón de MrBeast por 300 pavos Envoltorio sencillito para ponerte a juego Bueno, luego tenemos MrBeast 600, perdón, 6000 Esta skin que trae esta máscara, este casco Y luego, pues, tenemos el estilo sin casco, así, de ilustración Vale, me gusta más la otra, la mochilita Que, por cierto, la otra no trae mochila, ¿eh? Esta sería la única que trae mochila Bueno, pues esta 1500 pavos, es un poco más cara Luego tenemos el piquito, garra de MrBeast 800 pavos Uh, a dos bits Y luego, el a la elta regalo motorizado Con el Lamborghini, aquí Claro que sí Bueno, pues, esto por separado Luego tenéis el lote, este de aquí Lote MrBeast por 1800 pavos Oye, está muy guapo El jersey por detrás, ¿eh? Very nice Ok, tenéis el lote, este por 1800 Que está bastante bien Y luego el otro por 2200 pavos Bueno, pues esto de nuevo, gente Luego tenemos el factor Filos por aquí Este lote que cuesta 2300 pavos Y es de skins 1500 Skins muy raras Y esta, bueno, y el pico de 800 Y el a la delta Pasamos por aquí que tenemos las skins de Inspectores Inspector Gadgets Tenemos el Sabueso, 1500 pavos En su mochilita Luego la skin de Investigadora También 1500 pavos Skins muy antiguas Y el de Neuer 1500 pavos también Los inspectores policíacos Luego el piquito de hacha aumento 800 pavos Y la delta de modelo Vintage Uno Esta la delta de aquí Seguimos, gente, con la última pestañita Bueno, sección diaria Con la skin de Jagger El vikingo este Cuesta 1500 pavos Un tocho vikingo Temporada número 7 Luego la skin de Mail Que vuelve a la tienda Skin navideña, creo También 800 pavitos El piquito de Conflagración Piquito de 700 pavos El a la delta del avión de papel Cuesta 800 pavitos Y vamos a ver los gestitos El de Patrón Saltar a la comba Gesto transversal por 300 pavos El relojobot Baile de Navidad 500 pavos Pero no es original No es el original Y sigue un día más El Master of Puppets Gesto de Metallica Baile de Metallica Stranger Things Bueno, sigue el lote de Hulk Siguen las cositas de Terminator Siguen, obviamente, todas las cositas De Navidad Que teníamos en los días anteriores Y, bueno, por aquí El pack de inicio Y los que ya teníamos por aquí Chavales, pues nada Esto es todo Nueva skin de MrBeast Si os ha gustado el vídeo, gente Y la skin Dejad vuestros me gustas Suscribos al canal Compartid el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludito Y que tengáis una feliz noche Nos vemos Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!